Zagama, tu mejor opción. Hola, les saluda Maribel Chipana, asesora comercial de Grupo Zagama. Hoy nos encontramos en Chosica, en Asu Market, para presentarles un nuevo formato de tienda de conveniencia dentro de un grifo. Donde desarrollamos un plano 2D inicialmente, para luego posteriormente llevarlo a un 3D. Y así poder visualizar la parte externa y la parte interna del local. Ahora síganos para saber más de este proyecto. En este proyecto personalizamos el módulo de pago. Utilizamos melamine para darle un color diferente. Utilizamos una base de granito para dar mayor resistencia. Y también contamos con piezas graduables para exhibir los productos de lo que son dulcerías. Ahora pasemos a velar nuestro área de licores. Nuestra área de licores cuenta con luces dicróicas que iluminan todos los productos. Y también contamos con lo que son varillas, que te servirán como topes para que los productos no se caigan. Tenemos otro modelo, en este caso esquinero, para también los productos más caros de repente y con chapa y llave para la seguridad. Siempre recuerden, tenemos que tener al lado de nuestro área de licores nuestra área de equipos de frío. Desde el primer contacto con Zagama, pues nos ha dado recomendaciones muy geniales. Entre ellas, por ejemplo, la posición del mostrador. Así como también la posición de las góndolas de metal. Y la verdad estamos muy agradecidos con su servicio, por toda la creatividad que tienen. Y pues gracias a ello, nuestras ventas van de bien en mejor. Sí la recomendaría. La verdad es que en cuanto a atención, en cuanto a tiempo, no nos ha fallado. Al contrario, nos ha sorprendido. Me impresiona mucho el trabajo que han hecho y la verdad es que sí lo recomendaría. Gracias por ver el video. ¡Sagama, tu mejor opción!